¿Qué? El Chapulín. Ese güey se avienta como Chapulín. No fue por las rucas, güey. No fue por las rucas, güey. Un compa enfrente del cantón, el barrio Contra, güey, una vez lo chacalearon. Corretizas, corretizas y ya te la sabes, lo normal. Cuando salí de la penal, güey, hace dos, tres años, ahí en la esquina, me tiraron dos balazos, güey. Y dices que estuviste en la pinta, güey. ¿Cómo estuvo ese pedo, carnal? No, pues, fue un asalto, güey. Lo rayó el cubo, la mala vida, toda la banda. Ah, ¿qué dijo? Ah, le voy a rayar la mala vida. No, miro, no, no, no escucho. La ley es de las calles, güey. ¿Qué te da, güey? Ah, está valiendo la pinta, güey, aguanten, aguanten. No, no se peleen. Se rayó con una de las agujas, una hechiza. Que le digo, con esa mera, dame también, ¿eh, da? Con esa hechiza, con la misma sangre. ¿Qué te da, güey? Que menos te has latido que has tenido, perro. No, pues, todos los calles casi me he chambeado, güey. ¿Qué pasa, mi gente? Estamos en un episodio más de vida real, mis perros. Nos dejamos caer la greña nuevamente, acá a las juntas, pero ahora con el carnalito Chapo, perros. Hey, ¿qué transa mi ciclo? Bienvenido aquí al programa, pa. Aquí andábamos bien pilas, todo el bandón, ya se la saben. Así nomás, perro, deja saludos a la de más clica. Carnal, ¿cómo le dicen a usted? El error, carnal, ¿qué andamos? El Chucky Sombras, carnal. El Morga. Salúdame, perro. Car. Car. Car? Sí, amor. El Dogwin. El Dogwin, carnal. Pues vamos a dar el rolecito, perro, aquí por las juntas, aquí con mi carnalito Chapo, ¿eh? Carnalillo, pues, para que nos cuentes un poquillo más de ti, güey, de cómo ha sido tu vida aquí en el barrio, güey, aquí en las juntas, ¿eh? Si son las juntas aquí, carnalado. Pues, ¿de dónde es que viene el Chapo, güey? ¿De dónde es que empiezas, carnal, en las calles, bro? En las calles, pues, aquí empezamos por las vías, güey. Aquí son Callejón 103, pero aquí siempre me juntaban las cuatro esquinas, güey. Siempre empezamos a hacer música. Pues, desde el barrio fue el primero que empecé a hacer música, güey, de representar las calles de aquí y acá le empezamos a dar a pena. Arre, arre. Fuiste como que el que abrió punta con lo de las rolitas, carnal. Y en las calles, ¿cómo fue que empezaste, güey? En las calles, ¿no? Pues, empezó el apodo, güey, cuando entrenaba de portero, ¿verdad? Que el Chapulín. Ese güey se aventa como Chapulín. No fue por las rucas, güey. No fue por las rucas, güey. No chapulineaste un compa, ¿no? Hacías ese acto comúnmente, güey. No fue por ese jale, pues. Porque dos, tres bandas yo creo que sí lo podía pensar, ¿no, güey? ¿O qué? Sí, dos, tres bandas. ¿Qué? ¿Qué onda, güey? Ese apodo, ¿qué? Basta, yo creo que se cuidan de ti más, ¿se da, güey? No le vas a dejar acá la paga, perro. Y es que se cayó nada. Que no, era una gelatina, ¿no? Arre, carnal. ¿Y cómo fue que empieza el amor por el barrio, güey? Este, empezarte a juntar en la pandilla. ¿Cómo fue ese pedo, güey, de morro acá? ¿Veías tú cómo estaba el jale? ¿Cómo estuvo ese show, güey? No, pues, cuando aquí un compa enfrente del cantón, el barrio Contra, güey, una vez lo chacalearon acá. Por un compa que vive aquí... Ese güey les dijo, ¿qué? Llegó al cantón. ¿Sabes qué, güey? La neta, les contaron un compa enfrente. Vamos a darles, ¿verdad? Desde ese día fuimos para allá, güey. ¿Qué? ¿Qué onda? Aquí son las cuatro esquinas. Cuando quieras te puedes empezar a juntar y acá, ¿verdad? Aquí no hay pedo. Y así me fui acoplando con toda la banda, güey. ¿Por acá arriba o qué? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y así fue como te fuiste, empezaste a incorporar al barrio, güey. Simón. Arre. ¿Y si te tocó desde riñas, de andar delinquiendo aquí con la banda y acá para sobrevivir o qué, carnal? Sí, güey, no, pues dos, tres riñas con dos, tres, güey. Los tocaron... Corretizas, corretizas y, pues, ya te la sabes, lo normal. Lo normal en el barrio, ¿verdad? En el cotidiano, ¿verdad? Va a decir la banda, no mames, a mí no me pasaba eso, ¿verdad? Es decir, lo normal. Arre, carnal. Y aquí, en corto, aquí están todas las carnicerías a la... Bueno, la banda no se iba a chambear para allá, para aquellos rumbos, güey, ¿o qué? Para, no, pues, la banda no ha estado tranquila, hasta eso, ahorita ya no hay pedos, güey. En todos los barrios los escuchan, pues, que tenemos acoples con toda la banda, ya no hay pedos de que... Riñas acá, no, ya hay puro hacer música y puro padela, pues. No, papá, pues, ya no hay pedos de riñas ni nada de ese pedo, güey. ¿A dónde le damos, güey? ¿Para qué lado o qué? Simón. Porque ya se me anda cayendo el bache, güey. Y en la música, ¿cómo fue que empiezas a darle, dices, carnal? No, pues, empezamos a grabar por un compa, güey, para descanse, que iba a mi salón del tercero, en la CQ. Ese güey cantaba y le dije, una vez llego al cantón, yo grabé en un celular, güey, unas letras que tenía a capela y acá. Y me dijo, ese güey como que las escuchó, ya no estudiaba. Me dijo, ¿qué, güey? Escuché unas letras tuyas acá. Por si un día quieres grabar, ahí tengo un compa con un estudio, el Nery, güey. Arre, arre. Sí, 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 sí. Ese güey me dijo, vamos, ¿verdad? Me calé esa vez y grabamos una rolita para el barrio, güey, la primera rola para el barrio. ¿Y de ahí qué, güey? ¿El barrio empezó a tirarte machín a pollo o qué, carnal? Sí, güey, machín. La neta, mis respetos para la banda de aquí, güey. Cuatro esquinas y siempre he estado bien firmes. Toda la banda, todos los que están aquí, güey, siempre han estado bien pilas, güey. La neta, mi respeto para la banda. Arre, es que todos ya tienen rato aquí cotorreando, carnal. Sabe aquí por dónde vamos pasando, dira. Cuidado, cuidado, pasamos por la cuadra equivocada, se me hace ver, perro. Están en el novenario, ¿de ahí, yo creo? Sí, sí, güey. In serio, o sea, no, dale la vuelta en ver, quise, perro. No, corre, le, 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 le. No se sintió la presión, güey, así como que, what the fuck, que da. Si no más, tira, ya hasta se maquillaron esas veces por todas. ¡Eeeeh! 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 Pues después comaron la gorra y todo, salí más gangsta. ¡Tranza! ¡Tranza, perros! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Vámonos! Sí, no más. Vamos a la paga, que empiece el guiso. ¡Vámonos, vámonos, amiguitos! ¡Vámonos, pedo! Carnal, ¿y alguna vez sientes que aquí en el barrio, güey, tu vida ha corrido peligro, güey? ¿Alguna historia que tengas, güey, así que hagas sentido el miedo machina, así que digas, valió una... No, pues hace... Cuando salí a la penal, güey, hace dos, tres años, ahí en la esquina, me tiraron dos balazos, güey. ¿Neta? Simón. ¿Pero por qué fue ese pedo, güey? La neta no supe, pues andaba bien prendas también de esas veces que andas bien recio, ¿verdad? ¿Pero cómo estuvo? ¿Estabas ahí parado nomás o qué, güey? Sí, güey, pues llegué a saludar dos, tres compas del barrio y me tiraron dos, güey. Claro, una troca, güey, ¿cómo fue? No, la neta no vi quién, güey, pero como que fue un vato, pero me pasaron los dos, uno por aquí, otro por acá, dos... Me tiraron, pero no me dieron, güey. ¡Arre! Simón. ¿Y ahí sí dijiste, valió, güey? Sí, sí. ¿Y qué hiciste, güey? ¿Te calmaste ya un poco más o vámonos, rezo? No, sí, seguimos bien Ricky, Ricardo, ¿cómo es? ¿Qué onda, papá? Sí, Ricardo, no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Aquí en esta esquina nos parqueamos, ¿eh, o qué? ¿O dónde es? ¿Dónde es? ¿Más para allá o qué? Cinta, ¿a dónde íbamos? ¿Aquí o en la otra esquina? Sí, güey, si quieres en la otra esquina. ¿A la siguiente? Sí, mor. Y dices que estuviste en la pinta, güey, ¿cómo estuvo ese pedo, carnal? No, pues, fue un asalto, güey, me metí con un homie. ¿Y mor? Cuando, fue cuando andaba, andaba Ricky, después, esa vez, y acá. Bueno. ¿Se te hizo fácil, güey? Sí, güey, andaba, ya duró una temporada que no vivía con mis jefes, güey. Y me fui a vivir con un compa y, pues, para seguir bloqueando. Y acá, ¿qué? Vamos a aventarnos una finanza y así. Y fluyó ahí el pedo, güey. ¿Y cómo estuvo ahí la finanza, güey? ¿Te atoraron, güey? ¿Te fuiste a la pinta? Sí, güey, no, me atoraba macizo, güey. ¿De esto ha sido? Sí. Sí, güey. ¿Te pusieron unos apes y...? Sí, güey. ¿Pero qué, güey? ¿Cuánto rato te fuiste, carnal? ¿Cuántos? Dos años, güey. ¿Dos años? Dos años, no, pa. No mames, sí fue un buen rato. ¿Aquí estaría bien vergas para darle, ¿da? ¿O qué? Se ve la lucecita. Sí, güey. ¿Hasta dónde es donde le vamos a dar, güey, allá? ¿Dónde? ¿Aquí a la vuelta o qué? ¿Aquí a la vuelta? Sí, no. No, pues, sí fue un buen rato, ¿da, carnal? ¿Y allá cómo te la pasaste, perro? No, pues, allá es la verdadera escuela, la neta, güey. Ahí sí, está puro piratón, la neta, puro zapati, güey. ¿Qué dices? Mejor ya la voy a hacer serio, ¿qué? Sí, güey. Porque ahora que fuimos, dijo un güey, a la c***, ¿da? Tres comidas y un catre. No lo tiene cualquiera, ¿da? Y que el vato ya tenía trece caídas y que ahí estaba más concha. No, también de repente, como lo veas, ¿da, güey? Ya si les gusta valer, pues, ahí les gusta estar, ¿da, güey? Arre, carnal. Y aquí es el barrio, güey. ¿Aquí qué, güey? ¿Se llegaban a juntar más bandas, güey? ¿O sí se juntan todavía un puño de gente, güey? No, pues, la neta sí se junta un bandonón, güey. ¿De esto todavía, o qué? Simón, ¿aquí donde pasamos en la esquina se junta un bandonón, güey? Y aquí donde vamos a dar la vuelta ahorita también son las cuatro esquinas. Somos, pues, somos los mismos, güey. Cuatro esquinas y hueca, güey. Claro. Somos los mismos, pero acá son las meras cuatro esquinas, pues, donde está todo el bandonón, ¿da? Arre, arre. Pero, ¿qué diferencia tiene la hueca y las cuatro esquinas, güey? ¿Diferente? ¿Clicka o qué? No, pues, todos somos los mismos. No es por las siglas, güey, pero... Arre. Somos los mismos, güey, cuatro esquinas. Es la misma banda, güey, arre. ¿Se puede decir como que los morros son esos, güey? Son los que tiraban la hueca o qué, güey? La hueca, sí, güey. Éramos... Cuando estaban más morros, los güey, arre. Pero siempre lo que ha rifado y lo que ha existido, las cuatro esquinas, güey, aquí en el barrio. Luego aquí grabó el Remi también, ¿eh, güey? Aquí grabó el Remi. El Remi, sí. Llegó de fantasmaso, dalo. Antes no lo interceptaron, güey, de aquí a la banda. Sorpresa. Sorpresa. ¡Dios! Y ustedes también aquí la han perreado, güey, aquí en el barrio, carnal. Siempre han estado aquí, güey. Sí, güey. Con el Chapo sí nos ubicaban desde la sexta, güey. Sí, o qué? Sí. Tenemos la venta, sí, vamos a estar aquí. Sí, una aventura. ¿Aquí en el barrio, carnal? Sí. Y también, pues, te digo, también, pues, lo estoy rayando. ¿Te gusta rayar a ti, güey? Sí, sí, me pego a la raya, a la raya, a lo que caiga, pues. ¿Aquí mero o qué? Sí, en tanes, güey. Así nomás, perros, pues, aquí seguimos en el barrio de las cuatro esquinas con mi carnalito Chapo, perros, que nos está contando un poco aquí de cómo era el cotorreo y cómo fue que él empezó, cómo fue que empezó en este cotorreo. Pero, carnal, ¿y alguna riña que a ti te haya tocado, perro, que tengas ahí una historia, carnal? No, pues, el día de la llevada de la Virgen, güey, que aquí cerca se armó la p*** antes de ir a la llevada. Un bando, no, ¿verdad? ¿Qué? Vamos, vamos a darles y vamos, vamos sobre de ellos y acá. Tuvo recio también esa vez. ¿Cómo estuvo ahí, güey? A ver, cuéntanos detalles. No, pues, andaba bien pingo esa vez, a la p*** de la neta, güey. Pero, ¿qué? Dijeron, ¿qué? ¿Vamos a darles? Pues, antes de la llevada teníamos pique con unos güeyes a cada. Y nos contaba, ¿qué? ¿Vamos a darles un p***? A la p*** y finimos, güey, les dimos, y vámonos de retorno. ¿Y ya no vinieron para acá atrás, güey? Nah. ¿En la llevada de la Virgen aquí cuánta banda se juntaba? Porque si he escuchado dos, tres bandas, pues que si quiero la llevada, que con las cuatro esquinas de cada. ¿Cuánta banda se juntaba, güey, aquí? No, pues se cuenta un bando, un bando no원, güey, la neta. Cada llevada, la neta sí se manifiesta. ¿Los cien monos o qué? Los acuples, la Rupia, hay dos o tres compas del Vergel, la neta que también se dejan venir para acá, para el barrio. Pues así se deja caer la banda acá. ¿Todos son acuples? ¿Sí tienen machín acuples por aquí? Sí, los acuples, machín, el tapatío, los tapamalandros. El calle, un saludo para el Slade, el Syker, toda la banda, mis respetos para el abuelo y para toda la raza. Qué huevo, carnal. ¿Y ustedes qué onda, güey, también aquí y acá? ¿Tú no tienes alguna? ¿Toda la banda es de aquí, de estos güeyes? Sí, güey, de las juntas. Ahorita mi compa anda viviendo en el tapatío, aquí en las juntas, de las 5 de mayo, cuatro esquinas también aquí del barrio. Pero ya nuevas generaciones también, ¿verdad, güey? Carnal, ¿y la música nunca te llegó a meter como en pedos, güey, así de que con otros barrios por la música que fueras más ubicado, güey? Sí, güey, cuando íbamos a cantar a otros barrios o a diferentes eventos en el centro de acá. Dos, tres barrios, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué viejas rencillas también con el barrio o qué, güey? Sí, güey, dos, tres. Dicían, no, estos güeyes son de allá de las juntas o son de acá, qué onda, ¿adá? Pero, no, hasta eso nunca pasó nada, güey, la verdad. O sea, pues, nomás había como que ahí tiraban de repente a la mala, pero todo bien, güey. Sí, güey, no era pedo. Y aquí, güey, me acuerdo, sí, es aquí, güey, donde grabó el Remy, ¿no, güey? Yo como que me acuerdo que grabó por aquí el Remy, ¿no? Y ya como media cuadrada, así. No, no, no. ¿No, güey, o qué? No, sí, güey. ¿No supiste eso o qué? No, no, no supiste. Yo como que acá que me, como que me acuerdo, güey, a que había, que había dos tres morros bien bocheadores, güey, a la verdad. Que se iba a armar una riña acá, de repente sí se juntan dos, tres morros, se cae a cagar el palo todavía, güey. No, pues, aquí está la nueva generación de morros, sí, ahí están. Ya, todos los morros. Está toda la manada, güey. Aguas, 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 aguas. Ah, perro, ese güey sacó la del grupo, grupo firme. Ese güey sacó la del Edwin, ¿eh? Ese güey se te apacó, ¿no, güey? Sí, güey. Sí, güey, 24 pilates, sí, güey. Ese güey sí pico, a ver, ¿qué edad que no son más gastos, güey? Así nomás, perro. Y qué, güey, este, tú también aquí desde morro creciste, güey, tú estuviste aquí desde morro, güey. Sí, pues, casi la mitad de mi vida, güey. ¿Casi dónde vivías, güey? Ahí en las villas donde íbamos, ahí cantoneaba y teníamos un barriocillo ahí, pero casi no, no cuajaba, pero ya cuando me empecé a juntar aquí, sí, güey, aquí sí eran un barrio. La neta dije, sí, güey. ¿Y cómo dices que fue que llegaste para acá, güey? Por una riña que hubo y los acoplamos. También me dijeron que acá, no, aquí te puedes acoplar también. El titino también es firme, es de aquí del barrio, el titino también me hizo paro, ¿qué? Aquí no hay pedo, ¿da? Los acoplamos y machín. Cuando estamos en la Casa del Hielo y todo ese pedo, también me respeto. ¿Tú también ahí estabas ahí con esos vatos o qué, güey? Y también toda la vida, hemos estado aquí bien firmes con las cuatro esquinas. Pero también te tocó representar lo de la Casa del Hielo y ese show, güey. Sí, güey, la Casa del Hielo, machín. Ahí con el Cuba, ahí acá dos, tres rolas y todo ese pedo, carnal. Lo rayó el Cuba, la mala vida, toda la banda. Ah, ¿qué dijo? Arre, le fue a rayar la mala vida, perro. Sí. Y ahí lo portas, carnal. El Simón, carnal. ¿Y no lo has ido a visitar al penal, güey, o qué? No, pero sí he hablado con él, güey. El vato de mi prima es el que lo cuida, güey, allá en el Metropolitano, güey. Bueno, no. Y sí hemos hablado y acá, pero ese güey me fue a visitar. Él cuando estaba en Puente Grande, ese güey me visitó allá, güey, también. Ah, ¿no está así o qué? ¿Qué te dijo? Ah, ¿realidad? Sí, güey, la sé qué onda. Los fue a visitar a mí al Cítrico cuando estamos allá, güey. Ah. Timón. ¿Fue con el vato que te aventaste a la misión o qué, güey? O el otro vato con el que te aventaste a la misión sí se peló. Sí, se alcanzó a pelar. No, madre. No, papá, me estás así, perro. Sí, güey. ¿Y qué sentiste ahí, güey? No dijiste, no, pues nos vamos los dos. No, pues sí me dijeron las leyes. Llévanos con el otro güey. Pero, no, la verga que yo solo, yo paro mi bala y a la verga ni pedo como toque ya, ni pedo. Claro. O sea, no lo quisiste poner, güey. Los dos, dos, tres códigos del barrio, ¿verdad, perro? Sí, ya, 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 ya. No, miro, no, miro y no escucho las leyes de las calles, papá. Ah, re, sí, nomás, carnal. Güey, y en la rolita, güey, ¿cuál ha sido la que más ha funcionado en su momento, güey? ¿Cuál sientes que ha sido la rola con más visitas que ha sacado, güey, con más apoyo, güey? La de Nunca Triste Siempre Loco, con el maníaco de Levi Pérez. Por muchos lados se escucha la balacera con el Cuba, güey. Está malón. Sí, la de Nunca Triste Siempre Loco. Ah, huevo, cómo no, me encanta, güey, la neta. O sea que sí, esas siete que fueron las que más representaron aquí en el barrio, güey, en dos, tres lados, carnal. Sí, güey. ¿Cuántas visitas tienen? Es la que más visitas tiene, ¿cuántas tiene? Esa, 143 mil, güey. Claro. Y también en dos, tres videos que hemos aparecido, güey, con dos, tres bandas, con... Hemos aparecido con el tose de millones de vistas, en videos del Rego, del Santa Fe Clan, del Tornillo, güey. Hemos aparecido en dos, tres videos. ¡Qué pedida! ¡Ah, la verga! Sí, güey. Y aquí estos morros, ¿qué onda? Pura primaria, secundaria. Kinder. Estos también se riñan de repente. Sí, 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 sí. Puro vago a la verga, güey. Puro vago a la verga, carnal. Así nomás, güey. ¿Y no te ha tocado salir a otros estados a representar tus rolas, carnal? Sí, güey, pues de repentazo hemos ido a dos, tres lados. No tan lejos, pero sí hemos estado en varios lados, güey, aventando dos, tres eventillos. No tan acá. ¿Cómo en dónde, carnal? No, pues en Zacatecas. Ayer cuando vimos, hemos ido, los hemos aventado unas rolas de acá, en México, en dos, tres lugares cerca. De aquí no están retirados, ni cabrón. Claro. No, pues sí, desde como quiera, pues ya salir de aquí de la ciudad a representar acá las rolas, pues ya está chido, ¿no? Sí, sí. Así nomás, carnal, aquí seguimos el vaxer, ¿eh, da, da, da? Sí, tras el pinche lente, ¿da, carnal? ¿Y alguna otra riña, perro, que hayas tenido por aquí en el barrio, güey? Que nos cuentes acá, cuéntanos a detalle, perro, ¿da? Para que ahí la van a... No, pues hasta eso no... ¿Has estado tranquilo, perro? Sí, güey, yo casi no tengo pedo. No, todos los... En casi todos los barrios tengo compas, güey. Claro. Cero pedo. No te tocaron, pues, si no te tocó tanta... Sí, sí, tanta... Sí, pues maldad sí, güey, machín, pero... En la loquera de acá, ¿sientes que también impactó machín las drogas en tu vida, carnal? Sí, güey, loquear la neta sí tuvo recio porque... Pues sí cambia esa madre tu vida, más en unas cosas, pero en otras... Por la música así te ayuda a regarte más, güey, a... Sí, mal. Loqueas y le cantas unas rimas a unos güeyes y de ahí te van conociendo, dos, tres barrios, te vas acoplando de acá, güey. Pero sientes que, este... Si pasaste por un proceso acá con las drogas, güey, o sea, de que si tuviste un rato bien engranado, pues, a la verga. Sí, la neta sí, güey. ¿Y cómo le hiciste para desafanarte de esa madre, güey? No, pues poco a poco, o sea, nomás dije... Más música, ya me empezó a interesar más la música y... Dije, nada, más música que... O cuando estaban en la Casa del Hielo, güey, ¿sientes que todos estaban muy prendidos ahí, güey? Pues sí se veían los videos, ¿no, güey? Sí, güey. ¡Ay, chupabotes, güey! Está valiendo verga, ya, ya, ya. Está, está valiendo... Aguanten, aguanten, no, no se peleen. No aguanten, no se peleen. Cargense, cargense. ¿Por qué se están peleando, güey? Eh... 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 El motivo o la razón se impuestan, güey. Está acá que acá el palo, güey. ¡Ay, si salvo como compita, mira! No, no se peleen, no se peleen. ¡Me digo, perdón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Horra de ellos, a la prendera! ¡Dé que estábamos, güey! ¡Aaaah! De la casa, güey. Ah, de la casa, de que todos estaban bien prendidos. O sea, de ahí, güey, acá. ¿Sientes que como que cuando se desafonó toda esa madre, también te ayudó, güey, como para las amistades, pues, de que cada quien agarró su rumbo, güey? Pues, cada quien agarró su pedo, pero seguimos siendo los mismos, güey, hasta, pues, eso es de por vida, la neta, eso no. Sí, no, pero, o sea, me refiero en cuestión de que andaban todos bien prendidos, güey, sientes que cuando se alejaron un poco, güey, todo cambió en cuestión del vicio, cada quien siguió bien prendido en su pedo, güey. Unos sí siguieron encendidos y otros, pues, sí cambió el pedo, unos ya se... en más música y otros en hacer otras cosas, güey. Claro, porque sí se veía a cada puro fumar ice, ¿verdad? Fumar ice, ¿verdad? Y a cada de repente, ¿verdad? No me hubiera gustado estar ahí, da... ¡Ah, la verdad! No te acabo de poner, rey, escove, güey. Arre, carnal, entonces, ¿sientes que la música fue la que te hizo un paro, güey, como para dejar todo ese show, güey? Sí, güey, para estar relax y acá, sí, fue, estuvo mejor acá, un rato caer a la penal, güey, porque ahora sí andaba más recio, güey, en la calle. Se te hacía más fácil, güey. Sí, güey, se me hacía todo acá. Pero, ¿y no has sentido como que discriminación, güey, en la calle cuando andas con los leyes, perro, que te paran a cada rato, güey? No, pues sí, cada rato, güey, que... Hasta la fecha todavía te paran machino, güey, güey. Sí, güey, todavía, cuando vamos, ¿qué? A ver, llevamos un toque o algo, ¿qué onda? A ver, una báscula, no más, güey. Es el pan de cada día, güey. Pero siéntes que antes estaba más marcado que ahorita, güey, porque yo siento que antes andaban más perros, ¿no, güey? O sigue estando igual para ti, güey. No, güey, sí, sí, el gobierno sí, mientras te vea con rayas acá... En corto, güey. Llegale pa' acá, güey. Llegale pa' acá, güey. Sí, carnal, ¿y con las rayas cómo fue que empezaste, güey? ¿Cuántos años te empezaste a rayar, güey? Con las rayas como a los 13 o 14, güey. ¿Cuál fue el primero que te hiciste, güey? Este, el de mi barrio, güey. Güey, acá. Güey, acá, mi barrio. No más me ni se entiende. Ya siempre ve, güey, dale, 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 dale. Es una marcha, güey. Eh, pero, ¿se te regó la tinta allí o qué? No, me lo hicieron con una hechiza una vez, güey. Un compa se rayó con una de las agujas, una hechiza, que le digo, con esa mera, dame también, ¿eh, da? Con esa hechiza, con la misma sangre y todo, chingue su madre, güey. Ah, güey, re que dijiste, es pacto de canalismo, güey. Ni lo conoces al vato, de... Unos panes ni va a hacer nada, güey. Saben muchos. Ah, güey, y de ahí te empezaste a rayar, güey, de ahí pa'l real, güey. Sí, madre. ¿Y cuál ha sido el jale que más te ha gustado, güey? ¿Cómo te ha quedado, güey? No, pues... ¿Y después te rayaste como anda más pro, güey? Sí, güey, con el Dowin, este güey, iba a mi salón cuando vivimos en la CQ. Y este güey empezaba a rayar ahí, más o menos, en el cuaderno. No, ya después empezó a sellar más y más y me empezó a rayar este güey. Los jales que me han gustado, me ha rayado el cuello este güey, machín, el Dowin. De este lado, el San Juditas. Y un Cristo que traigo aquí en la pierna, también se discutió, machín. Este de hip hop, ya, güey. ¿Y también tienes las costillas y acá rayas o qué, güey? Sí, güey. El Dowin se fletó, esos jales, güey. Machín. ¿Y qué? ¿Te tira precio por ser banda o qué? ¿Es precio pandilla o qué? Sí, precio banda. Una cagua, una cagua ahí. Un tira cagua o un toque. Sí, ya no hay de eso, o sea, ya no hay de eso. Para banda, sí, sigues. Bueno, echamos muy bien, pibe, porque desde el principio, pedo los tres tales que le dije que, pues, no quedaron tan chidos, pero ahí se la fletaba, ¿verdad? Sí, pues, entonces, ahí te sigues, pero te ha rayado con más bandas, güey. Sí, con dos o tres bandas. ¿Cómo con cuántas, güeyes, diferentes te ha rayado, güey? No, pues, con un chingo de manos, güey. Sí, de tira. Arrasada que sí tienes dos o tres de rayadas con uno, no mames, los del pecho, pues, se ve que cajeron con... Con tu mamá, sí, güey. No, y ahí duele bien machín a dar, güey, como que le recargó machín a dar con la mano. Como que sí, dígada, para que nunca se te caiga. No, sí, yo también fui el primo que me dicen del pecho, güey, no mames, duele bien pasado, güey. Como que no quería que se me vieran de acá, nomás quería ver que sí, no, vete a la... Que sé dónde más duele, da, güey, que a tu madre, güey. Se juntaron los morros, da, güey, que salimos un torneo de bots, güey, se estaban agarrando. Sí, güey, de harina y huevo. A veces mi jefe ni me dejaban, güey. ¿Qué te decían acá? No, no mames, yo te estrampes estaban todas, pero me empezó a latir, juntar con la banda, el cotorreo. ¿Cuándo fue cuando te empezaste a vestir más tumbado, güey? Cuando salía la CQ, güey, en tercero CQ, me pelé a Rafa, güey, la neta. Síguete, neta. Ahora todo va a cambiar. ¿Qué dijiste? Ahora todo va a cambiar, se va a hacer diferente, a ver, ya más canta. Pero sí, o sea, sí dijiste, esa rafa de aquí para el rato ya más gangsta, güey. Y si te seguiste rafando, nomás fue por un tiempo, güey. No, ya, hasta la fecha, güey, de ver. Ya estás a rafo, güey, a ver, güey. Ahí está, mira. Estilo Mr. Yoshi, gangsta. No, pues, aquí en mantenimiento, güey, hay un fraccionamiento, ando de mantenimiento y acá, está relax, está chido el jale. ¿Y cuál es el jale que menos está el latido que has tenido, perro? No, pues, todos los jales, casi me he chambeado, güey. Ya, ajá, 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 ajá. Mi primera chamba, ajá, 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 ajáiel. No, güey. Apenas como siete meses. Como siete meses. ¿Y qué has sentido, perro, ahorita que andas a chamelos? No, pues ya un chido. ¿Que agarras un billete? Sí, güey, ya. Por ser más, güey. Sí, güey, ya para un aquí, guau, algo que, un toque, pues. Algo que se manifieste, ¿verdad? Sí, sí, güey. Y inventas algo a tu ruca y acá. Sí. Vas a hacer algo al cantón y acá. Sí, güey, sí. Pero, ¿qué sientes, güey, de que ahorita ya va a tener ese rol, pues? Si antes no lo tenías, pero. No, pues se siente más, pues más perrón, güey. Ya no andar en la calle tanto, valer, la neta, lo que es. Sí, güey, sí, güey. Ya es más acá, con más cerebro y acá. Sí, pues sí, metiéndole un poquito más de ganas, de agua y pasarle el agua adelante. ¿Alguna anécdota en el cable, perro, que te diga pasado? No, pues. Todo relajado. La otra vez me corté el dedo, le besone acá. Y a veces que lo subimos a los andamios, pues sí se siente la, la neta, güey. Dos, tres pisos, que cambiar lámparas, o sea, que a la, la, la. Sí, güey. Nada, nada, cero protección, güey, no vas a agarrarte con las manos. Y las uñas de los pies, de la la verga, güey, güey. Nada, pues está bien, carnal. Y ya, ¿qué dices? Ya de ahí para el real, güey, ya chambear, o piensas de ahí un rato ya después de presentarte unas vacaciones. No, pues, seguir chambeando y para hacer música, videos y rolas, porque. Empezar a costear todo ese pedo, carnal. Era lo que te iba a preguntar, ahorita que se viene, güey, qué proyectos nuevos vienen en la música, güey. Pues ahí tengo dos, tres rolillas pensadas, güey. ¿Qué? Escritas, pues, para aventar algo calle. Tengo una que se llama Pecado, una que se llama Hielo. Y otra que no le he puesto nombre, pero ahí ando escribiendo más o menos. ¿Puedes aventar algo aquí para la banda, perro, o qué? Cinta. ¿Traías bocina, no, o qué? Sí, ahí está, era. ¿Esa qué es para ir para los chatos, perro? Eh, para los chatos. Ahí está, era, güey. Déjame conecto a ver. Yo, ciclo real, bro. ¿Sabes en YouTube? Sí, ahí búscame TikTok. ¿En TikTok? Yo lo sigo. Yo lo sigo. Cuando hablas con Titino. Sí, así nos vamos. Sí, ya venimos. Yo también te sigo. ¿Quién se ha hecho un pedo? No manches, estamos cotorreando bien a gusto y ya se están cagando a esto, que homen está el bebé. ¿Tú te trajiste la de grupo firme de la perra de la cadena? No sé. No sé. Vamos hasta ahora a atrepellar. Ahí está Pache. No sé. 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 No sé.